arranca, comienza la programación hípica esta semana en el hipódromo de Ghost Dream Park, viene rápidamente por la parte interna, el Ejemplo Royal Meeting, hace lo propio por la parte central de la cancha, con permiso, junto a él viene apareciendo por la parte externa, el número 11, el Ejemplo Florida All, luego trata de movilizarse Pugin, junto a él viene apareciendo el Ejemplo Master Q, luego se viene quedando el 14 Competitive Hero, más atrás aparece por el centro el Ejemplo Ato Island, junto con permiso que trata de meterse en la pelea junto al 4 Highland Noted, dejándolo los últimos lugares al 7 Valeroso, dominando, Florida All, el número 11 con Jesús Río, ventaja de 4 cuerpos, en el segundo viene pasando por la parte externa Competitive Hero, desde el fondo mejora con permiso, por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, domina Florida All, allá viene con permiso a tratar de buscarlo pero viene unos 5 cuerpos, Florida All está crecido en la punta, para el segundo con permiso, pero que va, les va a ganar galopando, el pupilo de Ronnie Miller con el puertorriqueño Jesús Río muy fácil, galopando, ganó el 11 Florida All, segundo con permiso, tercero Competitive Hero, cuarto para Spugging. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!